Los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo del lunes 8 al 2014 de febrero del año 2001. Tenemos que los resultados de 71 delincuentes por delitos de peligrosidad 7 autores de muerte y homicida 54 robos con intimidación, asalto 3 con robos con fuerza 7 abandescedores de droga más con una ocupación delincuencial desarticulada. La evidencia ocupada de los delincuentes 8 armas de fuego 486 libras de marihuana 500 gramos de cocaína 2 vehículos y 6 motos y clientes. Los delincuentes capturados por delitos de asesinato y femicidio en el departamento de Nueva Segovia Edier José Caballero Pozo por el delito de femicidio Oliver Enrique Segovia 5 delitos de asesinato en el departamento de Inotega 5 delincuentes capturados por delitos de homicidio en los departamentos de Inotega Dismar Alcides Cano Rodríguez y Dolby Ebenor Centeno Centeno en Matagal con los hermanos Martín Antonio y Álvaro José García Hernández y en el departamento de Riva Fabio José Espinosa de los Humanos Agrupación delincuencial desarticulada en el municipio de Ciudad Sandino Conocida con el nombre de los tipos Mario Javier Martínez Ortega Brian Antonio Martínez Ortega Orlando José Torres Ortiz La evidencia ocupada de estos delincuentes la pueden observar electrodomésticos teléfonos celulares instrumentos de fractura computadora etc. Todos estos electrodomésticos fueron entregados a su hijo Dos delincuentes capturados por delitos de robo por intimidación en el distrito 1 de Managua que de Alberto Vichel Davila y David Leyes Rocha Cristian José Omeda Nicaragua la de Alexander Pallecos capturado y preso por robo por intimidación en el distrito 2 de Managua Luego tenemos la evidencia ocupada de estos delincuentes ustedes la pueden observar motocicletas, dinero en efectivo, moneda nacional y hecha en guerra vendimenta, teléfonos celulares, campos protectores tres delincuentes capturados por delitos de robo por intimidación asalto en el distrito 3 de Managua las evidencia ocupadas la evidencia ocupada Chitona Artyn, Motor, Motocu Sante mototaxi José Alexander Arevalo Ramirez Maidlo Andrés Calero Rosales Fernando José Sánchez Oviedo capturado y preso en el distrito 5 de Maragua por robo con intimidación asalto evidencia ocupada, teléfonos celulares arma de fuego Alan José Ramírez López en el distrito 1 de Maragua capturado por robo con intimidación asalto Don Francisco Tellez Méndez capturado en el distrito 6 por robo con intimidación agrupación capturado por robo con intimidación en el distrito 7 de Maragua Alberto Rosuelo I Kevin René Caballero Domingo Manzanares Rodas Flavio Vallejo Flores Bismar Andrade del Cadillo y Norby Morgan Rodríguez y se encuentra profundo José Rosento Manegan Básquez utilizaban armas de fuego armas con otros cruzantes y los vehículos en que se desplazaban el camioncito y la motocicleta Einer Danilo La Calle de Rosales capturado en el distrito 7 de Maragua 5 capturados por abastecedores de droga en los diferentes distritos de Maragua entre ellos 6, 4 y 8 las evidencias 10 libras de marihuana más 500 gramos de cocaína 3 delincuentes capturados en el municipio de Chichialpa Chinandega perdón, 2 Greity Antonio Romero y Jonathan Cossuete y Sánchez la defensa ocupada una libra de marihuana 475 libras de marihuana ocupada al prójimo Adalil Palma Maldonado este se busca señora pública llamamos a la población la información que nos puedan suministrar a la línea de emergencia 618 o a la unidad de policía más cercana sobre el parámetro de los lugares que frecuente entre delincuentes que se han encampado con la cantidad de 475 libras de marihuana en el municipio de Santo Hernando departamento de la Nación delincuentes capturados que se encontraban circulados por los delitos de robo o indignación asaltos en los diferentes distritos de Maragua en los departamentos del país de Granada Kevin Antonio López Zulia Reino Antónoma de la Costa Caribe Sur Daniel Ordon Hunter Hamilton Daniel Roque Romero y en el departamento de Ginoteca en Francisco Lais que el centro que a gente valía las evidencias ocupadas a estos delincuentes 8 armas de fuego 3 pintoros más 4 armas de fuego artesanales aptas para el disparo los delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes la Policía Nacional continúa realizando planes especiales de vigilancia y patria y reposada en barrio y marcado para caminar en el bus el parque de carreteras y los turísticos y los planes de seguridad escolar y seguridad vial y seguridad en el campo la Policía Nacional trae su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas familia y comunidad muchas gracias